Si comencemos con las noticias, vamos a comenzar primero con las noticias que ustedes me mandan al Discord, Noticias Log, ya saben, únanse en el Discord, también pueden leer las noticias, pueden mandarme noticias si han encontrado, montón de cosas y también hay un montón de gente ahí que está Mario dormido, Garbanzo hablando pendejadas, Mixing Noel, Mixing Noel, mandando malos memes. Con la típica, a ver, noticias, noticias, noticias. Estas van a ser las recompensas para la 2.2 que te va a dar el relojito, en la estatua del relojito, la dorada. A ver, ahora si hablemos de Mixing Impact, lo de Cloride. Primero, según se sabe, los personajes que vendrán, ya sabemos que es Cloride y sigue Winner, para la 5.7, también van a venir Zetos, que es este personaje, este burro. A la par de Zetos, que es un arquero, creo que es, dicen que es un arquero, va a venir Sino, y va a venir la segunda misión de Sino, donde va a ser la misión de Sino con este tipo, con Zetos. Es el personaje que va a salir, hay unas pequeñas malas noticias muchachos, según, según se está hablando, uno de estos dos personajes pueden ir al permanente. Ya hoy estaba viendo, estaba viendo totalmente todo lo de Genshin, así, explorando. Y dicen que la 4.7 puede ser que uno de estos dos personajes se vaya al permanente, y si no puede ser los dos, ¿eh? Pero se anda rumoreando eso, ¿eh? Se anda rumoreando que pueden irse uno de estos personajes al banner permanente. Porque es muy raro que Genshin Impact saque dos personajes de 5 estrellas en una sola versión. Así que cualquiera de estos dos personajes puede, no se sabe, eso es un rumor, se anda rumoreando, que pueden ir a la 4.7 cualquiera de estos, ¿eh? Lo que quieren ustedes saber, van a nuevo abismo, ¿eh? Según se dice, en la 4.7 también habrá nuevo abismo. Nuevo abismo, un nuevo game, que... Que será medio como permanente. Según se dice, va a ser con salas temáticas. Según lo que vi, según lo que leí, todo estaba en inglés. Así que leí que era salas temáticas, que cada habitación tiene mecánicas nuevas. Aquí, aquí está puesto. Tendría también recompensas y todo eso, pero... Eso no sabemos, ¿eh? Que sería difícil. También decía que iba a ser más difícil, que molestaría a algunas personas esto, ¿eh? Molestar por lo que va a ser difícil y con los... Casi me parece... A ver, así hablando en serio. Casi me parece muy parecido al salón olvidado, ¿eh? Temáticas en cada salón, que sean de algún tipo de cosas, así. Me gusta esto, esto hemos estado pidiendo, muchachos. El juego ya va a los cinco años y esto hemos estado pidiendo cuatro años y algo, ¿vale? Hemos estado pidiendo bastante, ¿eh? Estamos pidiendo bastante este nuevo. Espero que salga este nuevo abismo, este nuevo abismo rojo, como se ve. Es mentira, es una foto de show, pero me gustaría... Estos son, digamos, cuando estés peleando contra los voces de Arlechino. Contra el voz de Arlechino. Van a aparecer estas cosas, ¿eh? Como hadas, estos tipos de hadas. No se sabe qué te hará, qué podrás hacer con estas. Pero van a aparecer este tipo de hadas. Capaz que unas te... Tienen algún bufé o algo así para pelear de Arlechino, ¿eh? Estos son leaks pequeñitos que se hablan. A ver. Aquí esto, les resumo poquito a poquito lo que está aquí, esto de información. Esto es más información, ¿eh? Se cree que... Lo primero es que va a haber una misión, ¿eh? Eso. De la familia, es decir, de Arlechino, muy interesante. Doroté va a salir en... Ya sabemos que en Atlan va a salir Doroté. Dottore, como quieran decirle. La cual va a haber algo interesante con el árbol que vimos en esas... En Kolei, en el sueño de Kolei, en la historia. Vimos el árbol quemándose. Va a haber una misión de... Solo eso de Doroté, ¿eh? Según se le dice en esto. También dice, tercera parte, dice que Genshin Impact ya no es el juego principal. No es el juego principal de la compañía. Pero que siguen... Van a seguir trabajando en él, ¿eh? Según también dice... Esto es de desarrolladores, ¿eh? El juego, la historia del Genshin Impact. Estamos justo ahorita, estamos en el un tercio de la... De la historia. No estamos ni en la mitad ni no nos acercamos. Pero estamos al un tercio de la historia... De la historia del Genshin Impact. También dicen que... Que la... Que no descartan cuando ya se termine Genshin Impact. Sacar un Genshin Impact 2, ¿eh? Esto... Esto es casi de desarrolladores. Es lo que... Todo eso lo que estamos viendo es de desarrolladores. Y esto es de... En China lo que se habló. Que va a haber Genshin Impact 2. Eso no descartan. Puede haber totalmente... Está pensado haber Genshin Impact 2. Y que... Ya llevamos 4 años de historias del Genshin Impact. Y que ya hay un avance de la historia. Es decir, ellos ya tienen avanzados toda la historia del Genshin Impact hasta ahorita. Dos años más. Es decir que mínimo... Mínimo tenemos dos años más... De Genshin Impact todavía. Porque toda la historia que falta... Se podría contar en dos años. Según todo lo que están diciendo, ¿eh? Eso es lo que se habló. Me parece... Interesante. Hay cosas que resaltar aquí, sí. Esto que... Que en la compañía ya la prioridad ya no es el Genshin Impact. Esto ya vamos a ver un poquito de la noticia. Pero en sí... La noticia te dice... Lo que estaba leyendo todito la noticia es que ellos... Primero se dicen que ellos no tienen prioridad. De... En ningún juego. Que todos son sus preferidos. Pero que Genshin Impact es un... Quien según... Si se recuerdan... Cuando habíamos visto lo que se habló de Genshin Impact. Que... Que estaba atado y todo eso. Según lo que estaba leyendo. Que sí realmente están atados a Playstation la... El juego. Y que... Por eso no pueden dar tantas recompensas. No tienen libertad para sacar cosas más interesantes. Se decía de esto de la compañía. Y por eso le han dejado un poquito más atrás al Genshin Impact. Y ahorita... Y ahorita también han... Han creado bastantes... Bastantes grupos de trabajo. También se decía que... Los grupos de trabajo del Genshin Impact ya no son lo mismo. Ha habido una rotación grande del grupo de trabajo. Que trabajaba antes. Eso ya les habíamos comentado hace mucho tiempo. Que... El Team Honkai. Que era el que estaba a cargo de Sumeru. Que se sabe que es el mejor Team de los... De los estes. Ya no estaba. Se fue todito al Honkai. Está el real. Ya no están realmente ya en el Genshin. Ahorita creo que... Creo que se hablaba que ahorita subo un nuevo grupo. Todo eso está hablado aquí. Digamos que todo lo que se había hablado y rumoreado. Ya hace tiempos. Hace unos tres meses. Dos meses por ahí. Aquí en esta entrevista que se hicieron. Que es... Creo que de una información de una... Una entrevista que se hizo. En una universidad. Donde hicieron alguna de estas cosas. Se pudo saber esto con uno de los que eran creadores. Esto es lo que estábamos hablando. El hoyo verde, oro. De Dottor E. Esto se habló en una universidad. Aquí está lo de la Universidad de China. Todo esto es de aquí de China. Es bueno. Bueno este link era. Es lo que les hablo. Lo de la misión de este. De este pasado. De que pasó Dorote con el árbol. Esto sería en Natlán. Todo esto sería en Natlán. Tendríamos que... Lo que se sabe es que vamos a ver seguramente en Natlán esta historia. Ya. Esto me pareció interesante. Según se iba hablando esto. Dice que... En si saben que puede haber un amorío entre Arlechino y Colombina. Ya saben quién es Arlechino y Colombina. Y que la historia en sí. Capitano y Colombina van a aparecer. Por algo deben de aparecer en Natlán. Algo va a pasar en la misión que... En las misiones que va a haber en Arlechino. En esta 4.6. Para que Capitano y Colombina lleguen a Natlán. Lo que se va a ver de ahorita de Arlechino. Va a influir en la decisión de que aparezca Dottor E. Que ahorita deben de estar en Natlán. Capitano y Colombina deben de llegar a Natlán. Y de ahí vamos a verles por primera vez. Me pareció curioso esto de Arlechino y Colombina. Son familiarizados de que hay la idea de que Arlechino y Colombina tengan un amorío. Me parece tijeras aquí. Esto es el rumor. También en... Según todo. Todo es de esto. Esto me pareció interesante como les estoy hablando. Que esto... Fue hablando en una universidad con desarrolladores y todo eso. En un evento de Genshin Impact. Se habló todo esto. Hay la oportunidad de ver a Signora de nuevo. Y las noticias a decir que hay oportunidad de ver a Signora de nuevo. Ya sea en un flashback. Que sea ahí un pequeño flashback. O que sea jugable. O que hagan un tráiler en sí a futuro de Signora. O que le hagan una historia a Signora. Todo esto está en especulaciones. Pero puede salir que muy bien salga Signora de verdad. Todavía esto está en veremos. Solo que la veamos en algún flashback de algún otro personaje que salga y se recuerde de ella. Eso puede ser. Creo que sería lo más fácil. O que puede ser jugable. O que salga una tráiler. O que salga una historia de ella. Sería una parte más de la historia de Signora de Rosalina. Ah. Esto es lo que les digo de la... De que Genshin ya no es prioridad. Esto... Esto ya les comentamos ahorita. De que Genshin ya no sería prioridad. De eso que es cierto. Según lo que se habla aquí. Es que es fake. Que todos los juegos de Genshin Impact son primordiales para ellos. Pero que están atados de manos con el Genshin Impact. Por lo del juego. Que ellos... Por algunas cosas no pudieron sacarle al Genshin en la Switch. Porque están atados a... A tener cositas con PlayStation. A ver. De aquí vamos a pasar al Conquistar Real de Conquistar Real. No ha habido casi nada. Únicas cosas... Que pude encontrar es que Bush Hill. Bush Hill. Va a tener algunos... Buffos. Está teniendo buffos. Le están apartar... Le están haciéndole más fuerte. Porque... Si le dejan como está ahorita. Parecería más... Una... Sile. Que ahorita ya con toda la evolución del juego... Salir como si le sería un personaje malo. La verdad. Y... Lo están cambiando. A ver. Honkistar Real. Pisuras del plano. Ah, cierto. Y otra cosa. Robin le cambiaron la... La elemental. Le acaban de cambiar la elemental. De... No, no. La primera constelación de Robin la acaban de cambiar a elemental. Lo que... Antes hacía... Hacía... Ayudaba a hacer más daño y todo eso. Ahorita solo se baja en el... Solo se basaría en el buffo. Es un buffo. Para su por. La primera constelación. Es lo único que sabía de esos dos personajes que ha salido. De aquí. Ya mañana. Es decir, el miércoles ya comienza esto. El evento del 300% de la fisura de plano. Me parece... Espectacular. El triple de recompensas. Fisura de plano. Muy bonito. Ya salió todo sobre Aventurino. Aventurino. Como va a ser el Aventurino. Y ya tienen en el canal. La pre-wild de Aventurino. Desde esa pre-wild no han cambiado nada. El aviso pre-wild queda ahí. Está muy guapo. En síntesis da escudos. Con la elemental da escudos acumulables. Muy buenos. Escala defensa. Hace daño por defensa. Es muy bueno el personaje ese. Daños por defensa. Carrió toda la historia esta. A Cheron Carrió no. Carrió toda la defensa él. Verán que el personaje va a ser de tipo Shilder DPS. Shilder de daños en el tiempo. Puede hacer daño. Puede hacer daño. Me gusta bastante que haga daño. El cono de luz. Ya se... Es oficial el cono de luz. Necesario. No es tan necesario para Aventurino. Para Aventurino pero da buenas cosas. Aumenta la defensa un 40%. Más daño para Aventurino. Cuando el portador proporciona un escudo a un aliado. El daño crítico del portador aumenta 40%. Es decir que todos los personajes se te van a aumentar 40% de daño crítico. Rotísimo. Cuando el portador golpea a un enemigo con sus ataques adicionales. Hay un 100% de probabilidad. Base de que el daño que recibe al enemigo atacado aumente un 10% durante dos turnos. Y aparte hace que hagas más daño. El cono está muy bien. El cono es guapo. El avance del cono. Este cono es el potente. Este es el cono potente. No. Este es el cono mismo de... Este es un cono para conservación. Está bien. Das 16% de defensa para cualquier personaje. Quedaría muy bien. Pero... No está el cono. Pensé que iban a mostrar el cono de daño crítico. De probabilidad de crítico. Que es bueno para Cheró. Según cuáles van a ser el banner de la 2.2. Estas especulaciones y todo eso. Robin y Topaz. Sí. Este casi de Topaz y Robin. O que Robin salga en la segunda fase. Que así está dicho. Este sí. Este sí. Este sí he visto en bastantes partes. Y dicen que Topaz casi viene obligatoriamente. El rerón de ella. En esta segunda. En esta primera fase. Y la segunda fase. Isbú. Bush Hill. Argentio Fushan. Cualquiera de los dos. Te dijera. Ahorita que va a salir Fushan. Ya. Que podría salir más Fushan. Pero según se sabe. Cualquier de estos tres personajes. Más Topaz y Fushan. Podría salir en la 2.2. Me parece guapo. Y eso es para finalizar. Que ya va a venir esta semana. Ya nos toca el stream de Arlechino. Me va a tocar hacer madrugada. Para hacer stream y todo eso. Ya toqué eso. Y me va a sacar la madre muchachos. Pero igual. Me va a sacar la madre. Pero igual ya. Ya. Ya toca hacer el stream. Y hemos de hacer noticias y todo eso. Ahora sí. Para finalizar. Quiero que vean este. Este live es guapísimo. En la. En la misión de. Es que está. Esto. Buscando. Buscando noticias y todo eso. La noticia. Me encontré esta pendejada. Me encontré esta pendejada. Dice. Dice. Leaks de la 2.2. Es de la misión de Wood Hill. Cuando el stream play. El stream blazer. Podrá dejar premiado a Wood Hill. Y cuando. Cuando le deje premiado. Va a terminar así. Este va a ser el splasher. Cuando quede embarazado. El Wood Hill. Va a cambiar. Va a ser el único personaje. Que cambia. El splasher de Wood Hill. Esto me parece. Lore durísimo. Viene. Me parece que gracias. Lore durísimo. Viene con Wood Hill. Durísima. Viene. 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 Gracias.